Canto porque me levanto siempre con las mismas penas, con las heridas abiertas que siguen sin finalizar. Yo hago por las brevas, por desiertos, por las ervas, surcando los ranchos mares hacia el lugar. Canto porque me canso, me va a decir patrones, no tengo soluciones para que no me preguntar. Canto porque me canso, me va a decir patrones, me va a decir patrones, me van a decir patrones, me van a decir patrones. de retroceso sufren del mismo dolor estás igual el mismo dolor y no hay mejor que quiero si estás ciego al movimiento sufren del mismo dolor estás igual el mismo dolor canto porque me he archado en lugares con tus ríos esquemas aburridos no hay consenso y seguridad tanto de aquí otro lado crías cuerpos y te coge los ojos peor canto porque me levanto siempre con las mismas siempre con las mismas penas pero si estás pero si estás y estás quieto en movimiento sufren del mismo que estás igual el mismo que está ¡Gracias!